Vamos aquí a dar un recorrido en Querétaro, aquí con las personas que muestran sus cosas hechas, sus productos, miren aquí están, todo hecho a mano, los gabanes, los suéteres, artesanales, miren pura cosa personal, las bolsas, qué bonitas, miren, aquí, miren qué hermosas bolsas, jarete, ojo, miren las bolsas, qué bonitas bolsas, miren, miren, preciosa bolsa, miren, nada más, miren, esas son máscaras, esas son máscaras, miren, para adornos de la casa, vengan aquí a Querétaro, aquí les estamos mostrando un poco de artesánico, hechos por sus propias manos, ¿verdad?, y vengan aquí las bolsas, acá, miren, los precios de las bolsas, pregunten, vengan a comprar, vengan a hacer consumo, aquí a Querétaro, miren, esas bolsas también son hechas por ellos, y las más grandes las dan a 200, 200 pesos, y las más chicas las dan a 120, ahorita a ver qué nos decidimos comprar, pero miren, les voy a mostrar un poco, miren cómo está, esto es como panita, ¿no?, no tiene adentro, ¿no?, a ver, para acá, no, nada más es la agarradera, no, yo decía otra adentro, otra adentro, no, y aquí miren esto, miren, hecho a mano todo, están preciosas las bolsas, igualmente las, miren las bolsas de agarradera, esas de, para el mandato también, los tapetes, pero qué bonitas, vamos a tomar ahí, oh, ahí no se vayan acá, eh, es muy bonita, pero mira con pan, el robo es de los arcos, ola, hola, hola, hola hola, hola 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 hola, Bueno, pues aquí Miren, vengan a comprar Aquí andamos grabando para que vengan a comprar Pero fíjate lo que dicen Nosotros como los indígenas Tenemos derecho De un trabajo digno Nuestro trabajo no Perjudica a nadie Y no Que no respete el gobierno A huevos Esos son los indígenas Arriba Pues sí Así como lo dice aquí Y así como ellos hacen su trabajo Nadie tiene que regatear su trabajo Porque este trabajo es digno Es fuerza, dedicación Demasiado, mira lo que está haciendo allá Y mira Me está quitando El color, ¿no? Para que quede Este color, las voy a cambiar Ajá ¿Va a volver a borrar otra vez? Sí, a la mano Sí Díganse nada más Sí Pues las andamos grabando para que gente Que venga de otros lados Les compre Y valore Valore de verdad Y no regatí Sí, porque Ellas están trabajando bien duro Para llevarle sustento Miren A sus niñitos A sus hijos Que Pues solo Dios Ahí está pintando Él Miren nada más Con qué paciencia Lo que uno no tiene paciencia Ya lleva a estos Ya lleva a estos Están aquí Sí Los dos Están en pleno solazo No tienen una sombra No tienen nada Únicamente la sombra que da aquí A la orilla Nosotros somos de Guerrero ¿Desde allá? ¿De Guerrero? Sí Entonces vienen Todos los revueltos Todos los revueltos Guerrero Pero viene Este Vienen nada más aquí O aquí viven ya Aquí vivimos Ya se vinieron a vivir aquí Sí, porque Pues no hay dinero Para estar viajando Sí, yo sé Está muy duro Muy No, y luego Aquí es un lugar grandísimo Bien traficado Bien Que necesitan A lo mejor de transporte Para ir a un lado A otro Al mercado ¿Verdad? No se puede caminar Tan fácil ¿Esos los alebrijes? ¿Cómo se les llama? ¿O cómo le dicen? ¿Esos son alebrijes? Entonces ¿Verdad? Yo escuché Que le dicen alebrijes ¿Y ustedes? ¿Cómo le dicen? Nosotros no les ponemos un nombre encima No es así Porque yo miré que Pues eso es lo que decían Los alebrijes así de colores Pero pues en sí Los alebrijes son de madera Que están revueltos Tienen cuerpos como de dos animales Y a ustedes Y a ustedes nada más así Los hacen para Nada más Ajá Los decoramos ¿Qué paciencia? Sí Paciencia Pero van a ver Que sí va a venir gente Sí Escuchen Y si hay personas Que quieran ayudar Ayudar a estas personas Que pues uno les traiga algo De parte de las que están mirando este video Igual pueden Aquí se encuentran siempre ¿De repente las quitan? Sí ¿Cuánto tiempo están aquí? Unos días No No tienen poco Bueno pues por eso mismo Llamar más gente Sí Bueno vamos a ir grabando A ver este Un poquito más Sí Y Y sí es cierto Ustedes pueden Y nadie los Nadie Nadie Que las quite Nadie Porque mucho esfuerzo Hacen Con hacer estas cositas Para llamarle a uno La atención Mire porque son cosas Que se Y ya viene uno Sí Sí Exactamente Bueno Gracias Vamos ahorita a caminar Gracias señores A ver si no No ven A ver Mira Los sombreros Qué bonitos Todos tienen su letrero Mira Todos Todos El chile 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 Lo que sea ¿Cómo dan las cucharas? A 30 pesos Las pequeñas De 40 100 pesos 100 pesos Lo más grande 30 pesos Lo más grande Pero este Es madero Sí parece Y las Esas cositas 180 El mortero ¿De qué parte Vienes con Es de guerrero De guerrero También? Sí Pero ahí Tiene la tablita También Para Sí Para Picar Tenemos Risa O poner Para Para ¿De guerrero De guerrero De guerrero Pues ¿De guerrero Para 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 Mira Las chiquititas Sí ¿Y las chiquitas A cómo Las dos? A 30 O 4 Por Cien Pero Estas Son Las que Dices ¿A cómo Las dos? Esas Son De A 60 Esas Son De A 30 Y A 40 Para Y Esas A 60 Esas A 60 A mí Dame Dos De Estas Tengo Tenedor Y Tengo Palita No sé Si Quiere El Par O Puras Cucharas Sí Una Y Una ¿Cuál Cucharas Esta Esta Mira Parece Tenedor O Palita Esas Tener Para De Comer Al Pando No 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 ¿Quieres Espagueti La Verdura O La Pal Para El Huevo ¿Quieres Una Guasita O La Más Grasita Pues A ver Fíjate Tú Fíjate En La Cuchara Fíjate Tú En La Cuchara Y En A ver Pás ¿Está Grossesita? Sí ¿Quieres una bolsita o así? ¿Aler? Sí, una bolsita si tiene ¿Ya te compró mi hermana, mi señora para comer? Con esta se come, con esta se come la sopa Bonita, te comen los calos. ¿No tendrá los 20 de casa? Creo que sí. ¿Ten? ¿Eso te pido? Gracias, se les va a ir. Sí, gracias. Bueno, pues vamos a caminar un poquito. Los paladitas son para el refri. ¿O sí? Oh, miren. También tengo de diferentes seguritas. Hay tucanes, hay periquitos, el sol y la luna. También como los del nacimiento. Este es llevando 4% de la herencia. Hay de diferentes maripositas, flores. O hay sombreritos para la mesa. Mira, ahorita que vamos, vamos a agarrar más dinero. Y ahorita venimos, ¿sí? Sí, ahorita venimos. Un sombrerito para el calor. Ay, sí. Están bonitos y tan de moda. Ahorita tenemos el pintado. ¿Qué pero tiene? El 200, el pintado, mira. Y 150, la voy a dejar un listo si se anima. Miren qué bonito. Este es así. Qué bonito el sombrero pintado. 150, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué? Que lo lleve. ¿Cómo es? Ahí lo que está. ¿Por qué están de moda? Creo que tenía la cámara poquito volteada. Como que mi vieja va a regalarme uno para mi pequeño. Yo me lo sentí esta cuñada, ¿eh? Este está bonito y le queda bien. Mira, ahorita venimos, vamos a dar un recorrido y ahorita venimos, ¿sí? Para no andar cargando acá. No, porque ahorita ya no le ande dando tan duro el calor. No. Sí, ahorita venimos, mija. Aquí. Miren, aquí más, aquí más personas están. Todas están cociendo. Miren, más qué bonitas cosas. ¿Qué son los sombrero pintados? Sí. ¿Qué precio tiene este sombrero? 250, ¿le te es como de pano? ¿Qué precio? ¿Le te es como de pano? De tecio pelo. ¿Y este gusta de mini pie? 250, ¿no? ¿Qué precio tiene? 220, ¿no? ¿Cuánto tiene? 8 o 200. ¿1? ¿1? ¿2? ¿2? ¿2? Tengo el sombrero, se me mira bien Pues ya invita a la gente Pues les invitamos aquí A todos los Paisanos Paisanas Paisanos, paisanos Paisanos, europeos, italianos Español Ya, de lo que sea Nada más invita Dímelo, invita porque esto es obligatorio Y a los seguidores de Facebook Y Youtube De Valle de Santiago Y Caminos de Guanajuato A que vengan aquí a Querétaro A ver artesanías Y Haz una vuelta por aquí ¿En doscientos? En doscientos Ahí le estoy grabando Un poquito de ¿En dónde hay todo? Ok ¿Qué? ¿Qué es lo que ahorita venimos? Sí, ahorita Está me hacía ¿Está me hacía? No, 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 no. Y aquí vienen los palomitos. También hay bastantes palomitos. No se les olvide donde habían palomitos. En el video de los palomitos era Irapuato, Guanajuato. Y aquí es Querétaro, Querétaro, México. Querétaro, Querétaro, México. Querétaro, Querétaro. Querétaro, Querétaro, México.